¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. Escándalo en Huarte. Podemos abre expediente de expulsión a su concejal Francisco Espinosa tras una agresión al concejal de Geroa Bay, José Ambeloqui, que lo ha denunciado a la policía foral. No puede seguir este señor ni un minuto más como concejal del Ayuntamiento de Huarte. Es una indignidad que este señor, después de la agresión del otro día, siga un minuto más de concejal. Ellos se han unido en lo que yo llamo la triple alianza para intentar salvarse a ellos y a la gente que entiendo ha venido antes de ellos, que también es responsable de todo lo que ha sucedido. Caso da valor a Luce. El vicepresidente ayer defiende en la comisión que investiga las inversiones públicas en la empresa Enquiebra, que creía en ella y en su potencial de futuro en Navarra. Yo sí tuve desde el momento uno la sensación de que proyectos como este no había muchos en Navarra. Es decir, le pedí que lo estudiara con atención. Porque, insisto, tuve desde el minuto la convicción de que proyectos como este no hay muchos. Y desde las dos de esta tarde, la familia de Izan mantiene una reunión con el consejero de Salud para pedir al sistema público el medicamento que necesita su hijo para tratar su enfermedad. Conectaremos en directo para conocer la última hora. Y en la víspera de Santagueda, la plaza consistorial de Pamplona se llenó de voces para dar tradición a este ritual coral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes, 5 de febrero y están viendo las noticias en Navarra Televisión. Comenzamos. Todos los grupos del Ayuntamiento de Huarte han pedido la dimisión del concejal Francisco Espinosa por empujar a un compañero de corporación. El concejal de Geroabay, José Ambeloqui, ha denunciado los hechos ante la policía foral. Podemos ha abierto un expediente de expulsión. No cabe otra que su dimisión. Es la postura de todos los partidos del Ayuntamiento después de que el concejal de Cambiando Huarte, Afina Podemos, agrediera físicamente, empujando por la espalda, a su compañero de corporación, el concejal de Geroabay, José Ambeloqui. Él estaba en mitad de la puerta discutiendo muy fuertemente con el alcalde. Yo pasé por detrás, en un espacio estrecho, creo que le rocé algo. Yo seguí adelante y de repente lo que me encontré es un golpe muy fuerte en la espalda y el otro como un loco fuera de sí. Enseguida vinieron los alguaciles, que también debió tener problema con los alguaciles. La verdad es que esto es algo que ya se sabía que iba a acabar así, porque lleva ya muchos meses este señor en esta línea, demasiados meses ya. Tras la agresión de la que fueron testigos varios compañeros de corporación, todos los partidos del ayuntamiento firmaron este escrito en el que piden la dimisión inmediata de Espinosa. Denuncian faltas de respeto, gritos, insultos y amenazas constantes durante toda la legislatura. Quedamos todos reunidos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces esto no se puede permitir. Esto en un político es muy serio, muy grave. Espinosa es concejal de Huarte y se presentó a las primarias de Podemos para luchar por la Secretaría General con Laura Pérez y Eduardo Santos. Podemos al Dugul y ha abierto ahora un expediente de expulsión, suspendiéndole cautelarmente de militancia. Eduardo Santos le pide además que dimita como concejal. Que deje el acta de concejal, porque entendemos que este tipo de actitudes no tienen cabida en la vida pública. No vamos a permitir ni un solo gramo de violencia. Espinosa reconocía los hechos en este mail que envió a algunos concejales, aunque no se ha disculpado personalmente con José Ambeloqui, que ha denunciado lo ocurrido ante Policía Foral. Fui al centro de salud, me hizo un parte de lesiones y con ese parte de lesiones marché a Policía Foral, que hizo el correspondiente atestado. Mañana se celebra pleno en este ayuntamiento de Huarte. Bueno, pues ese concejal de Cambiando Huarte ha querido dar explicaciones de lo sucedido. Dice que fue el propio José Ambeloqui quien chocó en primer lugar a la salida de una comisión que Espinosa había paralizado y que unas horas después de haber propinado el empujón envió un escrito a todos los miembros del ayuntamiento pidiéndole disculpas. Considera que la petición de dimisión se debe a los casos que denuncia sobre la actuación del equipo de gobierno municipal y ha aclarado que ya no pertenece a Podemos, por lo que no se le puede expulsar del partido. Salió un poco, entiendo que calentito, yo estaba hablando con el señor alcalde y él al salir me empujó con el hombro, me desplazó. Y yo ciertamente respondí a eso con un empujón. No está justificado, pero así fue como ocurrieron los hechos. Los grupos van a presentar una moción pidiendo mi dimisión, pero yo mañana presento precisamente mi tercera moción de reprobación al alcalde. Mi tercera moción de reprobación al alcalde por unos hechos, concretamente en este caso del que hablaremos mañana, de cientos de miles de euros. Ellos se han unido en lo que yo llamo la triple alianza para intentar salvarse a ellos y a la gente que entiendo ha venido antes de ellos, que también es responsable de todo lo que ha sucedido. Lo de Podemos es de traca, de hecho yo me di de baja del partido. Immanuel Ayerdi ha defendido e insiste en que proyectos como Da Valor Salud tienen potencial para Navarra, ya que no hay muchos, ha dicho en el Parlamento, en la comisión que investiga las inversiones públicas de Sodera. Ayerdi ha dicho que préstamos como el del millón de euros se dieron para ganar tiempo para las inversiones. El vicepresidente de Desarrollo Económico sostiene que había informes claros y suficientes como para apostar por esa inversión. En ese arranque de gobierno hay muchísimas cosas que hacer y si decidí ir a ver la empresa es porque me pareció, por lo que me contaron, que merecía la pena hacer esa visita. Mi primera impresión es que es un proyecto con enormes aspectos positivos y con aspectos también negativos complicados. Esta es mi impresión, pero me parece que es mi primera impresión, me pregunta usted. Es que es un proyecto de los que no hay muchos, de los que no es fácil que haya muchos y que por lo tanto merece la visita. Y Chimenez Gamesa va a instalar 63 aerogeneradores en siete parques eólicos de Navarra, Valladolid, Zaragoza, Málaga y Cádiz, que suman 200 megavatios. La compañía suministrará este año 32 y se encargará también del mantenimiento de todos los proyectos durante 10 años. La mayor parte de las palas de las turbinas se van a fabricar en las plantas de Ahoiz, además de Galicia y Marruecos. Y la familia de Izan, el niño que necesita un medicamento para su enfermedad degenerativa, se reúne en estos momentos con el consejero de Salud para tratar de hacerle ver la necesidad que tienen de asumir este costoso medicamento y que lo proporciona así el sistema público. Siguiendo esa reunión que tiene lugar ahora está nuestra compañera Vera Villafranca. Vera, adelante. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Nos encontramos en el Departamento de Salud a las dos de la tarde. Los padres y la tía de Izan entraban a reunirse con el consejero y el director de farmacia y han venido acompañados de la asociación Duchen España, que quiere convencer al departamento de que el medicamento que les ha denegado el gobierno de Navarra sí es efectivo y no tiene efectos secundarios tal y como mantiene el consejero. Esperan que en esta segunda reunión pueda cambiar la postura del gobierno que ha dicho que deniega este medicamento por motivos técnicos. Hemos hablado con ellos y también con la presidenta de la asociación. Esperamos que se nos puedan oír y dar nuestras declaraciones porque, como bien ellos dicen, tienen unos papeles en los que demuestra que no es eficaz. Nosotros tenemos papeles de la Unión Europea que sí que está dando sus frutos y sí que es eficaz. Y lo único que queremos es llegar a un entendimiento y que mi hijo salga beneficiado y podamos probar entre todos a ver si realmente esa medicación le viene bien a mi hijo o no. Actualmente hay una negociación a nivel nacional para que se pueda acceder al tratamiento, pero mientras tanto la ley no se está amparando. Existe la ley del uso compasivo y Izan tiene el mismo derecho a acceder al medicamento igual que el resto de niños. Entonces aquí estamos para apoyarles y dar todos los tipos de argumentos que necesiten. Pues a partir de ahora, para que un hospital en Navarra informe sobre la presencia y ubicación de los pacientes, deberá contar con la autorización expresa del paciente, incluso para visitas familiares. Debe haber un consentimiento expreso y será dado en el momento del ingreso. Con ello se aplica la ley de protección de datos y afecta a todos los centros de la red pública, al complejo hospitalario, al Reina Sofía de Tudela, García Orcoyen de Estella y al centro San Francisco Javier. Habrá excepciones como pacientes que ingresen en urgencias, inconscientes, personas desaparecidas, fallecidas y también a solicitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasta ahora, solo la negativa del paciente impedía ofrecer datos de su presencia en el hospital. La artista pamplonesa Elba Martínez ha pedido disculpas y perdón a quienes se hayan sentido insultados, ofendidos con un anuncio que colocó en una plataforma para buscar un perfil de cara a una exposición que va a montar en el mes de mayo en Pamplona. Buscaba, dice, una persona de pequeña estatura y para ello recurrió a una forma llamativa de captar la atención. El anuncio ha sido retirado. Polémica por la publicación en un portal de anuncios de esta sorprendente oferta de trabajo presentada por una artista pamplonesa. Buscó una persona enana, chico o chica, para vigilar una obra de arte contemporáneo para una exposición que se celebrará en el pabellón de mixtos de la Ciudadela durante mayo y junio. Dice la autora que le vale también gente con minusvalía psíquica que pueda hacer preguntas sencillas a los espectadores que se acerquen a ver su obra. Buscó un vigilante de aspecto extraño o raro que genere rareza en la obra, es decir, un poco loco. Podría ser también, dice, travesti, payaso, gente del circo, prostitutas o drogadictos. La artista es Elba Martínez, una pamplonesa afincada en San Sebastián. Elba Martínez ya ha retirado el anuncio después de que el ayuntamiento de Pamplona, responsable de la sala, se haya puesto en contacto con ella. La artista asegura que se trata de una performance. Y 700 policías nacionales han celebrado hoy en Navarra su día, el Día de la Policía Nacional, y el 195 aniversario. Ha sido un acto que se ha desarrollado esta misma mañana y donde se ha reivindicado, de alguna manera, el trabajo, la labor complementaria y nunca excluyente que desarrollan no solo la Policía Nacional, sino también la Guardia Civil en Navarra. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Recogía el pasado domingo el trofeo que lo acredita como mejor jugador de la Liga en Segunda División. Momento dulce para Roberto Torres, que hoy ha pasado por sala de prensa. El de ARRE dice sentirse mejor que nunca y con ganas de seguir aportando. El próximo lugar para demostrarlo el viernes en Gijón. El mes que viene cumplo 30 años, pero me encuentro mucho mejor que cuando tenía 20. Las cosas como son. Estoy muy contento. Creo que aún todavía yo, en mi caso personal y el equipo, vamos a ir a más. Así que, en ese sentido, creo que queda lo mejor de la temporada y que es cuando mejor vamos a estar. Tenemos una idea de juego clarísima y que vamos a muerte con ella. Y estoy seguro que en estos dos partidos que tenemos ahora fuera de casa van a ser muy complicados. Pero, como digo, estamos en las mismas. Tenemos que ganar. Nos tiene que dar igual el rival si queremos estar arriba. Y problemas para los dos equipos navarros en Segunda B después de unas semanas en las que ambos puntuaban. En esta última jornada, Izarra y Tudelano perdieron. Nuevo mazazo para el Tudelano. La derrota en casa frente a la Morbieta frena la reacción ribera de las últimas jornadas. Los blanquillos llevaban sí su mando. 0-2 perdió el conjunto de José María Lumbreras frente a un rival directo por la salvación. Los dos goles vizcaínos en la primera parte. Y entre medio, más ocasiones para los visitantes. Como así también ocurrió en la segunda mitad. Un duelo en el que los locales pudieron acabar goleados. La victoria saca a la Morbieta de los puestos de descenso directo y mete al Tudelano en el de promoción. No hemos estado finos, la verdad. Ha sido un partido que nos ha costado muchísimo. Y que, bueno, pues de donde veníamos, con el ánimo bien alto, pues bueno, nos da un toque, la verdad. Izarra estuvo a punto de dar la sorpresa en el campo del líder Racing de Santander. Areso adelantó a los Estellicas en el 28 de la primera parte. Seis minutos duró la alegría, pues los cántabros empataron. Y acabarían remontando con este polémico penalti cometido por Eguaras. Fue en el minuto 88 cuando se escopó un punto a Izarra, que le deja con dos de renta sobre el Tudelano y tres sobre el descenso directo. Y os es Construcciones, Ardoi sigue maravillando en su debut en Liga Femenina 2. Las Navarras siguen la estela del líder Celta después de una nueva victoria. La cuarta consecutiva frente al penúltimo Maristas Coruña. Marcador claro, 73-42, 31 puntos de diferencia que se plasmaron en el parque de Cizur Mayor. Beatriz Rollo fue la máxima anotadora con 19 puntos, seguido de Cecilia Liñeira con 12 y Maite Gil con 11. No obstante, la pivot Diana Cabrera fue la mejor valorada del partido con 28 en este apartado. Lidanzu, Echeverría y Ciar Arregui superaron los 20 de valoración y otras cuatro jugadores se quedaron a las puertas en un buen partido de las azules. Mucho sufrió Básquet Navarra para alzarse con un triunfo histórico frente al colista Tormes. Séptima victoria consecutiva, algo nunca conseguido por el club. Al igual que en el partido de la primera vuelta en Salamanca, los navarros vencieron por un solo punto de diferencia, 63-62. Fue el resultado final de un partido que los locales remontaron en el último cuarto. El 9-0 a su favor, con el que arrancó el duelo, parecía prever un choque sencillo, pero se fue complicando. Un gran desvásquet navarra había enlazado siete victorias consecutivas. El Betia Naitasuna retornó a la Liga Sobal tras el parón por el Mundial. No fue un buen arranque a la competición, pues los navarros sucumbieron ante el segundo, el Vidasoa, por un claro 19-27. Los vascos fueron superiores y lograron su primera victoria en la catedral, en la máxima categoría, en su cuarta visita. El conjunto de Iñaki y Aniz anduvo atascado en ataque y además se topó con la buena actuación en la portería visitante. Los tres goles de desventaja al descanso fueron un espejismo y las exclusiones evitaron cualquier posible reacción, pero el Betia Naitasuna fue inferior. En división de honor plata, Loyola logró una importante victoria ante un rival directo por la permanencia como es el San Adrián, 26-21, mientras que Gurpea Betionac también ganó al Sar Zaragoza en Villaba. Triunfo, 27-22, en un gran partido de las locales. Laura Sanz fue la máxima goleadora de su equipo, con seis tantos, seguida por Eider Hernández y Lucía Zamora, con cinco, y Arantxa Bujanda, con cuatro. Un encuentro que dominaron cómodamente de principio a fin y que les mantiene en séptima posición. Y un puesto más abajo, octavo, está Lagunac, a pesar de que fue el único de los tres representantes navarros que no ganó. Lo tenía difícil, pues recibía en Barañaen al logroño Sporting La Rioja. La derrota clara, 16-35, en un duelo que se decantó a favor de las visitantes desde el primer parcial. 3-10 en el ecuador de la primera parte revelaba la diferencia sobre la pista. Maya Roniz marcó casi la mitad de los goles de su equipo, 7 de los 16. Y de esta manera celebraba la Mutilvera su victoria de este fin de semana frente al Ribamontán. Y no es para menos, en la jornada 16 de la segunda división del fútbol sala femenino les llegó el primer triunfo. 3-2 vencieron al conjunto asturiano en un partido muy igualado. El acierto y su portera permitieron al colista del grupo cosechar su primer éxito en la presente campaña. Doblete de Amaya Pezonaga, tanto de Olivia García y grandes paradas de Leire Llaven. Cara y cruz en el doble duelo navarro-gallego. Chantrea venció 3-1 al Ofisgón en el barrio pamplonés, mientras que la actura Leorvina cayó 4-2 ante el filial de Lourense en Tierras Gallegas. Y la Brit volverá a llenarse en las dos próximas jornadas del Parejas, como así ocurrió este pasado sábado. La bombonera pamplonesa vivió la victoria de Iribarría Zabaleta ante Artola Mariez-Curriena segundo por 15-22. Los ganadores se colocan en segunda posición empatados con Laizola segundo al Bisu y a dos victorias de los líderes. Selezcano rezusta. Los perdedores son cuartos. Altuna y Martija siguen con opciones tras su triunfo en Bilbao. Y Zcurdia, Galarza y Bengochea, Sexto y Maz tienen posibilidades, pero se quedan con un poco margen de error. Urruti y Arechabaleta dijeron adiós al campeonato. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra funcionan. El alumnado y el profesorado Navarro disponen, a partir de ahora, de una biblioteca digital para la lectura de libros. Se trata del proyecto Odisea, que cuenta con 5.000 títulos en varios idiomas y para todas las edades. 68 centros participan en esta fase piloto del programa. Junto con las bibliotecas habituales, los centros escolares podrán acceder, a partir de ahora, a la biblioteca online Odisea, una biblioteca de préstamo de libros digitales que prevé facilitar al máximo la accesibilidad del alumnado a la lectura. La oferta actual es de 5.000 títulos de literatura infantil y juvenil en varios idiomas y se actualizará permanentemente. Aplicándole herramientas de accesibilidad que tenemos también dentro de Duca, los libros adquiridos en préstamo se convierten también en audiolibros al instante en cualquier idioma, en euskera, en castellano y en el resto. Se trata de un paso en la transformación digital de la Escuela Navarra y se trata también de una herramienta ya acordada en el Pacto por la Educación firmado por el Gobierno con los sindicatos. Igualdad de oportunidades en el acceso, innovación, también inclusión por la capacidad de adaptarla a alumnas y alumnos con otras necesidades y multilingüismo, todo en uno es lo que nos ofrece Odisea. Además de facilitar el acceso a los libros, se dota a los centros de una nueva herramienta para enseñar a leer y a crear buenas prácticas y a la gestión de clubes de lectura. El Ayuntamiento de Pamplona recibía los coros de Santa Águeda Noche, los grupos que tradicionalmente recorren las calles de la ciudad cantando durante la víspera de esta festividad, Santa Águeda. El acto consistió en un canto de coplas tradicionales y de reparto de comida. Galileo, Einstein, Franklin o Darwin son solo algunos de los protagonistas de esta llamativa exposición en el Planetario de Pamplona. Es una muestra que, en 20 vitrinas, recorre acontecimientos científicos que han marcado la historia, desde el descubrimiento de la piedra, pasando por el fuego, los metales, hasta la era de las telecomunicaciones. Las piezas son únicas y están hechas a mano con plastilina por maestros artesanos. La exposición se puede visitar en el Planetario hasta el próximo 30 de abril. El Museo de Navarra ha presentado su renovada exposición permanente que tiene como protagonista la obra contemporánea. Cuenta con una nueva presentación de sus salas, una imagen de la institución actualizada. Después de tres años de reflexión, de diseño y de ejecución, el museo ha mostrado el proyecto Todo el arte es contemporáneo. A través de él se incluye un nuevo planteamiento metodológico que ofrece una visión de conjunto y presenta el arte como un sistema de comunicación. Con este nuevo concepto de entender el arte en el Museo de Navarra nos vamos. Nos vemos, recuerden, más noticias, más información en nuestra página web natv.es y a las 8 y media con Fermín Las Peñas en la segunda edición de Las Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.